Hoy les hablaremos de Gordos War Apocalipsis, digo, Ragnarok, los gordos bastardos con mucha gloria van a la batalla junto con sus hijos, es la secuela del God of War del 2018, se había programado para el 2021 pero por razones obvias y también Christopher George, la voz de Kratos, presentó problemas de salud, Santa Monica Studios está convencida de que será el último God of War de la saga nórdica, este comienza tres años después del anterior, representando el Fimbulwinter, la llegada del Ragnarok, debido a la muerte de Baldur, aproximándose la destrucción de los Nueve Reinos. Atreus, ahora de mayor edad, busca respuestas sobre su conexión como uno de los hijos de Odín, y es así como él y Kratos, se embarcan en una nueva odisea para detener el temido Ragnarok y de paso encontrar al dios de la guerra nórdico Tyr, quien se creía muerto, mientras pasan por los Nueve Reinos, se enfrentan con nuevas amenazas, incluido Thor y su pasada aliada, Freyja que busca venganza por Baldur su hijo muerto por Kratos, estará disponible para Play 4 y 5, llegará este 9 de noviembre del 2022, los gordos bastardos contra el Ragnarok.